Vamos a Gaspar Hernández, una actividad que tiene que ver con una especie de olimpíada de lectura, ¿verdad? O competencia, cualquiera que sea el término. De todo esto lo importante es a festival distrital de lectura. Ok, miren, quisiéramos, podemos hacer algún soporte, ¿verdad? Quizás con la imagen del director. Después de, detrás del rumor, haber sido muy crítico en un momento determinado a cosas que no estaban bien y que todos reconocen que no estaban bien, en el distrito escolar de Gaspar Hernández, a la llegada del actual director, hemos dicho en otras oportunidades y queremos reiterarlo ahora, creo que Gaspar Hernández logró la escogencia de una persona idónea para dirigir educación. Una persona que, ante mis ojos, ha mostrado no solamente capacidad para manejar el distrito, sino también entrega, que es lo más importante. Además, receptivo, te escucha y le da seguimiento a las cosas. Detrás del rumor lo tiene más que probado eso. Pero, además, nosotros quisiéramos decir públicamente algo que le hemos dicho al director vía telefónica. Yo tengo dos niños que el destino lo ha colocado en una escuela que queda frente a Barrio Candor, en Gaspar Hernández, que debo ir de manera personal, reconozco que no he tenido la oportunidad de ir y no es porque yo sea un mal padre o no le dé esos seguimientos que debe darle todo padre a sus hijos, sino porque por la distancia y la naturaleza de mi trabajo durante el día, 80% de las veces yo estoy fuera, en fiscalía, tribunales, diligencias, esas cosas. Sin embargo, hay que sacar un día también para conocer los profesores, para conocer el entorno, para conocer los amiguitos de los niños, todo eso. Uno de estos días voy a hacer un recorrido y posiblemente lo coordine con él para que lo hagamos juntos. ¿Y por qué digo para que lo hagamos juntos? Porque ciertamente, debo decir públicamente, que ese centro educativo funciona porque mis hijos han tenido un rendimiento muy adecuado, no obstante salen del prestigioso colegio Luis Gés de Sosúa, que para mí está entre los dos mejores colegios de toda la región, sin duda de ninguna naturaleza. Yo me atrevo a decir que, en términos de calidad, es el primero. Pero no quiero que ningún otro se vaya a sentir mal, porque yo soy amigo de todos y creo que tenemos muy buenos colegios en sentido general aquí. Pero decirte que un niño sale del colegio Luis Gés, donde hay una calidad en la educación extraordinaria, y pasa a una escuela pública que todos tenemos el concepto de que las cosas no funcionan bien y que no le ponen mucha atención y que ahí se hacen las cosas para cumplir, y tú poder comprobar que allí los niños experimentan un rendimiento acorde a lo que deberían haber recibido en cualquier colegio de lujo, para mí es una satisfacción decirlo. Y es una satisfacción decirlo porque las escuelas públicas, diferentes gobiernos han venido haciendo esfuerzos por transformar la educación y dentro de esos gobiernos está el gobierno actual, que ha venido haciendo esfuerzos importantes también. Y falta mucho por hacer. Falta mucho por invertir en los maestros para su capacitación y adecuación. Falta mucho por hacer en términos de la educación, en sentido general, en lo que en universidad llamamos pensul, en las escuelas, en las escuelas, ¿cómo se llama? Bueno, se me va el término, se me fue el término, me disculpan. Pero estamos hablando de las materias, ¿verdad? Y sus textos, su contenido, todo esto hay que trabajarlo mucho en la República Dominicana y muchísimas cosas más. Trabajar la violencia en las escuelas, protección de agentes adecuados, formados especialmente, verdaderamente formados para eso, ajustar todavía más la relación entre maestros, alumnos, una serie de cosas. Pero yo particularmente creo que ciertamente en educación hemos crecido un poco. Y yo felicito al Distrito Educativo en general de Gaspar Hernández porque a mí me parece que el rendimiento en la escuela que he señalado pudiera ser lo que está ocurriendo en la mayoría de los centros educativos de Gaspar Hernández. De manera que cuiden a ese hombre y cuiden también al personal educativo de allí, al personal de soporte y vigilen y amen también a los estudiantes que necesitan mucho de eso. Miren las imágenes. Técnicos regionales, districtales, personales, personalidades que nos acompañan, equipo de gestión de los diferentes centros educativos, también el personal administrativo y de apoyo y lo más importante, ustedes, docente y estudiante en este evento. Es un placer darle la bienvenida a este evento tan especial donde hoy celebramos el primer festival distrital de lectura del primer ciclo del nivel primario. Recordarle que la importancia que tiene la lectura para mejorar el aprendizaje de los estudiantes es la iniciativa de este importante evento. Siendo un excelente espacio de motivación y crecimiento para el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes. El propósito de este festival es promover el desarrollo de las actividades de lectura que evidencian el desarrollo de las competencias comunicativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siendo su finalidad fomentar el proceso de alfabetización en la etapa oportuna que es el primer ciclo. A ustedes que son nuestra razón de ser de existencia en el sistema educativo dominicano, los estudiantes. Hace muchos años siempre notaba que los problemas que teníamos en la educación venían desde abajo con la lectura y la escritura. Vemos ahora como muchas personas evalúan la educación que existía antes puesto que muchas personas que conocemos con avanzada edad solamente hicieron quizás el nivel primario hicieron quizás hasta tercero o cuarto curso sin embargo saben leer bien, escribir bien y saben la matemática fundamental. Eso les faculta en decir que la educación de antes que se enfocaba más en estos aspectos entonces quizás en ese sentido era más eficaz. Viendo el Ministerio de Educación estas debilidades que teníamos por unos años ya arrastradas decidió entonces iniciar con algunas políticas de Estado políticas en el Ministerio de Educación programas también para susanar esta debilidad. Ahora vemos como nuestros niños a una edad muy temprana como decía nuestra técnica Austria ya pueden leer y escribir. Ahora mismo los niños se están adentrando en un mundo del conocimiento y si ustedes se fijan cómo está ambientado este lugar se van a dar cuenta que tenemos algunos stands tenemos algunos espacios con ciertas características en donde invita a las personas a los niños, a los maestros a los aquí presentes a enamorarse de la lectura pero qué importante es destacar que hay diferentes temáticas o tipos de libros o invitación que se nos hace a través de estos stands. Si vemos por ahí hay uno del mercado de lectura a aquel que le gusta ir al mercado o ir a comprar frutas rubros de alimentación pues puede leer libros sobre esto porque le gusta esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!